Gracias por acompañarnos a través de tu teléfono celular o tu computadora, me encuentro con el regidor y también el presidente estatal del comité del PES, Greg Sánchez, que gusto saludarte, Greg, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, que es ahorita la nueva herramienta tecnológica. Hablábamos que antes era la radio, la televisión. Sí, por cierto, así nos conocimos. Sigue siendo, pero bueno, ahora las redes mandan. Creo que ya las redes sociales han entrado a jugar un papel muy importante y sin lugar a dudas un papel más importante por lo prácticas que son. Pues para ver la televisión tienes que tener un equipo especial para escuchar la radio, bueno, la escuchas en el auto, que todavía siguen siendo muy importantes, muy penetrantes, pero hoy por hoy, bueno, pues a través de nuestro teléfono celular tenemos todo. La llama de la información está en el teléfono. Tenemos la computadora aquí, tenemos que si el WhatsApp, todas las redes sociales, ¿sabías? Y por haber el Twitter, el Instagram, el Facebook. Y bueno, ya es muy fácil, ya toda la información antes, pues era el típico, ya sabes, tu cafecito mientras lees el periódico en la mañana. Ahorita no, ya al instante tienes. Todo al momento. Las noticias, pero te levantas y ya cuando te levantas, ya 20 mil mensajes, tienes toda la información y lo que está sucediendo, te estás enterando al instante, ¿no? Pasado un minuto, entonces qué gusto, de verdad, qué gusto estar contigo. Vamos por parte de Greg, porque al haber sido presidente municipal, hoy juegas un papel importante también como regidor, fuiste presidente en 2008. ¿Qué es lo que más recuerdas, digamos, qué fue lo que te faltó o qué es lo que más latente tienes de haber hecho en tu administración? Bueno, en primer lugar, la deuda que tengo con los benitojuarenses es el Palacio Municipal y el Gran Parque Bicentenario. Era un proyecto donde íbamos a tener un palacio municipal donde estarían albergadas todas las oficinas del gobierno. Actualmente, en Cancún, Benito Juárez, pues están las oficinas regadas por toda la ciudad, porque el ayuntamiento es tan pequeño, de hecho, nunca fue diseñado para que fuera ayuntamiento. Era la casa de Fonatur, entonces, y se quedó provisionalmente de ayuntamiento y ahí ya tiene cerca de 40 años. Y esa fue una de las deudas con las que me quedé con la ciudadanía, porque el Gran Parque Bicentenario o la Plaza Bicentenario tenía una extensión territorial de más de 8 hectáreas, como 80 mil metros cuadrados. Y iba a tener a más de puros jardines, como 60 mil metros, y creo que fue una de las grandes deudas. Entonces, lo licité, pero ya después cancelaron el proyecto cuando injustamente me encarcelaron porque iba a ser el gobernador del estado. Tú sabes que la mafia que mueve la política en el estado de Quintana Roo y en México no soporta que alguien haga las cosas bien. Entonces, fue una de las deudas con las que me quedé con la ciudadanía, pero estoy también muy satisfecho porque hicimos un gobierno de excelencia. Tú recordarás, ya Cancún estaba también con serios problemas de inseguridad cuando yo llegué. Y inmediatamente pusimos orden en la seguridad pública, compramos 200 patrullas nuevas, 200, hace 7 años. Y traíamos 600 elementos en cada turno trabajando en la policía. Obviamente, esto tuvo un alto costo. Al primer general que mataron en el combate al crimen organizado, lo mataron el día que yo lo nombré secretario de Seguridad Pública. Y nada más mataron al general, mataron a mi sobrino, mataron a mis jefes de escoltas, mataron a dos comandantes. Pero militarizamos la policía, agarramos a los que hicieron esta fechoría, que hasta la vez están en la cárcel, y limpiamos Cancún y lo pusimos seguro. A un alto precio, pero a un presidente municipal no lo eligen para que justifique sus errores, no lo eligen para que justifique su ineptitud. A un presidente municipal lo eligen para que dé soluciones, y dimos soluciones reales en la cuestión de seguridad pública, en la cuestión de infraestructura urbana. Bueno, pues todas las calles, por ejemplo, los puentes que se hicieron de aquí al aeropuerto, se hicieron durante mi administración. El periférico se hizo durante mi administración. La infraestructura urbana que hicimos fue una infraestructura de primer nivel, por lo cual ganamos un premio internacional. El único que ha ganado Cancún, que fue el premio a la excelencia en desarrollo urbano, por la planeación 2030 que hicimos en su momento. Y bueno, hicimos también 17 unidades deportivas, casi una por mes. En solo dos años hicimos un trabajo, que no es lo que diga yo, ahí está, lo pueden checar en el internet. Ganamos premio nacional a buen gobierno 2009, premio nacional a buen gobierno 2008. Las únicas dos veces que en Cancún se ha ganado premio nacional a buen gobierno fue cuando Greg Sánchez fue presidente municipal, porque hicimos un trabajo de excelencia. Quiero decirte, y que todos los ciudadanos sepan, los que nos están viendo, que el premio nacional a buen gobierno lo otorga la ONU, y lo califican las universidades privadas. Entonces es un premio donde te hacen 39 exámenes. Por eso es que pudiste haber comprado, ¿no? No, eso no lo compras en Santo Domingo. Son 39 calificaciones, 39 certificados. Y tú puedes pasar 25, puedes pasar 27. Es como si en la universidad te hicieran un examen o en la prepa, y tendrías que sacar 10. O sea, no 9.5, no 9.5, para que te den ese premio, tienes que sacar 10. Tienes que, te dan 39 certificados donde todas las áreas de tu gobierno las pasas con 10. Y no nada más lo ganamos un año, lo ganamos 2008 y 2009. Nunca en la historia de este municipio se ha ganado premio nacional a buen gobierno, y esto lo puede checar usted en el internet, ¿cuántas veces Cancún, Benito Juárez, ha ganado el premio nacional a buen gobierno? Nada más dos veces. Y los dos años que Greg fue presidente municipal. Las condiciones han cambiado totalmente de 2008 para acá. Son 8 o 9 años de diferencia. Cancún ha crecido de manera exorbitante. Hoy en día, como regidor, en el papel que juegas, ¿cómo calificas la administración actual? No me corresponde a mí dar esa calificación. Esa calificación le corresponde a dar a todos los benitojuarenses, a todas las personas que vivimos en este lugar y son las que calificarían, porque yo nunca he hecho política a base de los errores de mis adversarios. Mi política siempre ha sido a base de propuesta, a base de decir las cosas que se tienen que hacer y cómo se deben de hacer. Nunca me vas a escuchar que yo esté señalando o haciendo campaña basado en los errores de mis adversarios. Por eso es que creo que es el juzgar. Yo nada más le pregunto a los ciudadanos que nos están viendo, ¿qué tanta seguridad hay? Cancún es un lugar seguro. ¿Qué tanto, qué tanta infraestructura hay? Estás viendo que están haciendo una calle nueva y hay un tráfico espantoso. Y sucesivamente, lo más importante de esto es la percepción de seguridad. La percepción. ¿Cómo se siente usted en su casa? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente en la calle? ¿Cómo se siente cuando va? ¿El transporte urbano ha mejorado? No, y de todo lo que nos enteramos también en redes sociales, ¿no? Es diario prácticamente. Entonces, pero no me corresponde a mí. No me corresponde a mí. Es la ciudadanía la quien debe juzgar. Comentamos algo muy interesante al principio de esta plática. El haber sido encarcelado. El haber vivido momentos difíciles personalmente. En familia, ¿cómo lo sobrellevaste? ¿Cómo te marcó? Bueno, dicen que el golpe que no te mata te hace más fuerte. Y por lo tanto, la adversidad, hay dos formas de tomarla. O la tomas por el lado negativo o la tomas por el lado positivo. Yo soy un hombre espiritual que he basado mi vida en principios y valores universales, en la integridad. Y esa integridad me hizo tomarme de la mano de Dios y resistir. Es muy difícil, muy difícil. La cárcel, yo no se la deseo ni a mi peor enemigo. Un día en la cárcel es como estar un año en libertad. Estuve 14 meses encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Injustamente. Porque hay una cosa. Tú te puedes imaginar muchas cosas. Porque la vida está llena de adversidades, de retos, de desafíos. Pero tú nunca te puedes imaginar cuando eres una persona buena, cuando eres una persona íntegra, trabajadora. Y un día alguien te puede quitar la libertad. Yo le pedía... Todos estamos vulnerables. Yo le pedía a Dios por muchas cosas. Le pedía a Dios porque tuviera trabajo. Le pedía a Dios por la salud. Le pedía a Dios por mi familia. Pero nunca le pedía a Dios por mi libertad. Porque decía, bueno, pues ese es un derecho que nadie me puede quitar. Y cuando vives la injusticia en su máxima expresión, cuando ves que usan el Estado mexicano, la Fiscalía, la Procuraduría General de la República, se usan para destruir adversarios políticos... O sea, toda una maquinaria trabaja para eso. Así es. Es la mafia del poder quien no permite que alguien les haga sombra. ¿Cuál era el problema? El problema es que ya les había ganado la campaña a la gobernatura. Entonces ya la elección era un trámite. Ya había ganado la campaña y ellos sabían que ya no podían frenarme, que iba a ser el gobernador de este Estado, e iba a ser un trabajo de excelencia como gobernador, y eso les impidía saquear y robar el Estado. Yo te pregunto, en el 2010, Quintana Roo no estaba en la situación que está ahorita. Totalmente. La violencia, la inseguridad que estamos viviendo es por el saqueo. Vendieron Quintana Roo. Le vendieron el Quintana Roo a la mafia, a la delincuencia organizada. Saquearon, endeudaron el Estado con más de 20 mil millones de pesos. Hoy por hoy tú, tu familia, tus hijos, mis hijos, ya tenemos una deuda, y eso era lo que querían. Ellos querían robar, saquear, instaurar la delincuencia en el Estado, porque ellos son unos delincuentes, y por eso me encarcelaron de forma injusta, porque sabían que yo no iba a permitir eso. Y hoy que se ve de manera insólita gobernadores pagando este precio también de haber abusado, ¿cómo lo ves, cómo lo percibes? Bueno, yo creo que la justicia es la justicia. Siempre la justicia divina llega a la tierra. Yo le imploraba a Dios, Señor, dame fuerzas para resistir esta injusticia, porque no sabes, estás peleando con el Estado mexicano. Imagínate escuchar, ¿tú habías escuchado algún presidente de la República declarar en contra? Es más, ni cuando agarraron al Chapo declaró el presidente en su contra. Y cuando a mí me agarraron sale el presidente de la República a declarar en mi contra. Entonces es cuando te das cuenta la hazaña, cuando te das cuenta la vileza. O sea, ¿qué tiene? Eso no es un asunto del presidente, es un asunto de la Procuraduría. Debe haber sido el procurador que saliera a declarar en mi contra. Salió el propio presidente de la República en aquel entonces, Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, que usó el Estado mexicano para destruir, no nada más a Greg, a muchos adversarios políticos. Porque ahí donde estuve injustamente encarcelado, había más de 12 presos políticos conmigo, incluyendo dos fiscales de exprocuradores de la PGR, directores de alto rango de la policía, presidentes municipales, etc. Y todos salieron libres y exonerados de toda culpa. Entonces es cuando tú te das cuenta la vileza que existe dentro del poder. Y lo peor de todo es que ellos son los que tienen que estar en la calle y aquí los ves campantes como Pedro por su casa. De hecho, bueno, es sabido que Felipe Calderón viene mucho a Quintana Roo. Correcto. ¿Han tenido alguna conversación? ¿Ha habido algún acercamiento? No, ojalá y algún día tuviera Felipe Calderón los pantalones. Y aprovecho este medio para retar un día a Felipe Calderón a que se siente a platicar conmigo cara a cara para ver qué le va a tener a la ciudadanía, qué le va a decir a la ciudadanía con esta injusticia que hizo con mi persona. Hoy en día uno de los temas importantes es la reforma electoral. El partido que hoy presides a nivel estatal ya presentó reformas. Así es. ¿Cómo se van a aplicar? ¿Cómo van a jugar los partidos de este juego? Porque hay un descontrol. El propio Congreso no sabe muy bien cómo van a manejar este proceso. Bueno, es cuando tú ves, las personas hablamos con hechos, no con palabras. Nosotros sabíamos de esta reforma política y yo como estadista que soy, yo no soy político, soy estadista, yo no soy improvisado en esto. Nosotros habíamos trabajado desde ya meses iniciativas de ley para la reforma política, iniciativas de ley que repercutieran, que pusieran a Quintana Roo a la vanguardia. Y el viernes, perdón, el jueves de esta semana ya las presentamos en el Congreso. Les voy a decir, vamos a presentar alrededor de 20 propuestas de reforma, pero les voy a hablar de tres, que si esas tres leyes se aprueban, porque son leyes que tienen que ir a la reforma constitucional y tienen que estar en el código electoral. O sea, son leyes electorales y al mismo tiempo reformas constitucionales. Les voy a hablar de tres. La primera es la obligatoriedad del voto. Así como tenemos derechos, tenemos obligaciones. Entonces muchas veces exigimos, todos exigimos nuestros derechos, pero qué tan dispuestos estamos a cumplir con nuestras obligaciones. El voto, tú qué crees, ¿es un derecho o es una obligación? Totalmente es una obligación. Correcto, así dice la Constitución. Pero no está regulada la obligación. Toda obligación debe estar regulada y hoy por hoy nosotros pasamos una propuesta para que en Quintana Roo el voto sea una obligación constitucional y si no vamos a votar los quintanarroenses nos cobren una multa entre dos mil y tres mil pesos por no ir a votar. Por no ejercer. Esa obligación. De hecho, es un derecho y una obligación. En la mitad de los países de Europa esta reforma que nosotros estamos proponiendo está en Brasil, en Argentina, en Bolivia, por mencionarte, tres países existen. Pero tú chécate por internet, usted que nos está viendo, cheque por internet y se da cuenta que en Brasil y Argentina y Bolivia en las elecciones vota más del 85%. Aquí nunca vota más del 50%. Entonces, allá hay una multa de 500 dólares si tú no ejerces tu derecho y obligación de votar. Y además, además de la multa, si tú reincides, durante un año estás vedado para hacer cualquier trámite ante instituciones de gobierno, que sea una licencia de manejo, una licencia de construcción, un permiso para cualquier cosa, apareces en la lista negra. Y por lo tanto, nosotros estamos proponiendo que esta multa la cobre la Secretaría de Finanzas del Estado. O sea, la Secretaría de Hacienda cobre esta multa y se invierte este dinero en desarrollo social. Yo nada más te voy a poner un ejercicio. En la elección pasada, en la última elección para gobernador, no votaron alrededor de 600 mil personas. Si esas personas, hoy por hoy se les cobra una multa, serían 1.800 millones de pesos de multa que irían a la Secretaría de Hacienda para hacer obra y para desarrollo social y para infraestructura o combatir la pobreza. Esa es la primera reforma que presentamos. Y vamos a ver de qué están hechos los diputados, si es que están comprometidos con la ciudadanía, van a apoyar. ¿Tú apoyarías esta reforma? Suena muy bien. ¿Verdad? Suena muy bien, nada más hay que regular el tema del precio, porque es donde, como decimos los mexicanos, a veces no queremos pagar ni las tiendas departamentales como el muro de Trump, ¿no? Y luego imagínate qué va a pasar con esas multas. Pero bueno, tú irías a votar. ¿Tú vas a votar? Obviamente. Entonces tú no tienes de qué preocuparte. Por eso. Que se preocupen los que no van a votar. Como para fomentarlo de manera directa. Pero es que eso es lo que hace, mira, ¿te aseguro? Sí. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué a vivir a Cancún, pues traía el acelere del DF, y pues llegué y andaba aquí a 80, 100 kilómetros por hora. Me metieron una multa carísima. Me metieron dos multas carísimas. Con dos entendí. Ya no me volvieron a meter otra multa porque comprendí que Cancún era un lugar de vacaciones y tenemos que andar despacio porque podemos provocar un accidente. Entonces, pero tú tienes que poner regulaciones como gobierno y como sociedad tenemos que poner regulaciones. Nuestros hijos, cuando éramos niños, tú y yo necesitamos regulaciones. Nuestros padres nos ponían castigos. Reglas, reglas totalmente. Y para que, entonces, esto sería una obligación. Los seres humanos necesitamos que el gobierno nos ponga límites. Entonces tenemos la obligación. Esta sería la primera propuesta de reforma política y reforma constitucional. La segunda sería que exista en Quintana Roo el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. No es justo que si un gobernante inepto lo llegan a elegir accidentalmente para presidente municipal o para gobernador, pues te lo chutes todo el... Sí, que tengamos que esperar a que dé resultados. No, aquí con esto, si los ciudadanos se organizan, pueden remover constitucionalmente al presidente municipal o al gobernador y decirle, váyase para su casa. Entonces, porque usted no está cumpliendo con sus promesas de campaña y no está cumpliendo con sus obligaciones como gobernante. Porque hay muchos gobernantes que llegan y cuando los eligen, después se sienten reyes. Y no regresan a ver a la gente que les dio su voto, ¿no? Entonces, ¿te gustaría esta reforma a ti? Que los ciudadanos... Suena interesante. Bueno, esta es otra propuesta de reforma, el plebiscito, referéndum y revocación de mandato. ¿En qué consiste? Porque la revocación de mandato, ya supimos, los ciudadanos se pueden organizar y con que se junte la firma del 25% de los que votaron en la última elección, pueden remover al gobernante. El referéndum, ¿para qué sirve el referéndum? El referéndum sirve actualmente para que se haga una ley y necesita ser presentada por los diputados. Pero hay muchos diputados que nada más les hace falta rebuznar. Entonces, que nunca presentan una ley. Pero hay ciudadanos inteligentes que pueden presentar iniciativa de ley, pero actualmente no pueden. Si tú tienes una buena idea y quieres presentar una iniciativa de ley, no puedes. No puedes, tiene que pasar por el diputado. ¿Y qué? Convencer a un diputado. Y si el diputado te dice no, entonces el referéndum es para que un grupo de ciudadanos de 50 o 100 ciudadanos pueda hacer una iniciativa de ley, presentarla ante el Congreso sin necesidad de que ningún diputado la presente. Entonces, ese es el referéndum. El plebiscito es, haz de cuenta que tú y yo vivimos en la misma colonia y de pronto un gobernante por sus pantalones se les antoja que por ahí van a hacer un puente y va a pasar por arriba de tu casa. Sin consultar. Sin consultar, sin nada. Y te lo chutas, porque actualmente así lo hacen. Y con el plebiscito, a través de un grupo de ciudadanos, de acuerdo a la ley, a la constitución, pueden decirle al gobernante no, no queremos este puente que pase por otro lado y se pueden modificar las obras. Entonces, eso es el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Eso es empoderar a la ciudadanía para que pueda decirle no a la autoridad. Esa es la segunda iniciativa de ley. La tercera iniciativa de ley que presentamos es que los regidores hagan campaña como un diputado. Actualmente los regidores llegan al ayuntamiento a través de una planilla sin hacer campaña, sin mover ni un dedo. O nada más porque acompañaron al candidato, ¿no? Sí, pero hay estados como Nayarit que ya tienen esta reforma. Se dividen los territorios municipales en demarcaciones y los regidores van y hacen campaña. Y el que gane, lo que la gente decide es el que va a ir al cabildo. Entonces, si estamos proponiendo, así el cabildo sería un cabildo plural. Actualmente el presidente municipal que gana tiene la mayoría en el cabildo y por lo tanto hace lo que le da la gana. Puede, porque aunque haya regidores de oposición, porque los cinco, por ejemplo en el caso de Cancún, los cinco regidores plurinominales son de oposición, pero no pueden hacer nada ante los otros diez regidores que tiene el presidente municipal más el voto del presidente y del síndico, pues hacen mayoría. Y por lo tanto pasan todo lo que les da la gana. Y con este sistema, sería un cabildo plural. El presidente municipal no puede hacer lo que le dé la gana. Tiene que escuchar la ciudadanía 100%. Por decirte, estas reformas son reformas de vanguardia, reformas que empoderarían a la ciudadanía y sería para mejorar nuestra democracia. Te puedo hablar de muchas más, pero estas son las tres más importantes. Por ejemplo, que ya están empezando a trabajar. Estas reformas ya se presentaron, ya se metieron al Congreso, ya pasaron y ya las mandaron para dictamen a la Comisión de Participación Ciudadana y a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ya se mandaron para dictamen y vamos a ver si los diputados, ahora sí que les pedimos a los diputados, nosotros vamos a estar pendientes a través de nuestro diputado Mario Villanueva, que es nuestro diputado en el Congreso, él fue el que presentó las iniciativas. Y a través de nuestro diputado vamos a estar haciendo el lobbying político para que estas reformas sean aprobadas y estaremos comunicándole a la ciudadanía qué pasa. ¿Cómo estás trabajando la parte de los comités municipales para el partido? ¿En base a qué van a poder ser parte del PES? Bueno, el PES es el partido más joven de México. Es un partido muy joven y es el único partido que dentro de sus estatutos y su declaración de principios tiene la ética política como base del partido y los principios y valores universales. Entonces, por lo tanto, estamos escogiendo para el PES a personas que son íntegras, que son personas que han tenido un buen testimonio para armar estos comités y estamos armando los comités en todo el territorio de nuestro estado y con una aceptación muy grande y muy buena. Por lo regular estamos poniendo a personas que no han participado en política, también estamos poniendo a políticos, pero principalmente le estamos dando oportunidad a gentes preparadas, capacitadas. Yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando yo fui presidente municipal, lancé una convocatoria para armar mi gabinete. Me llegaron mil currículums y de esos mil currículums no había uno solo que fuera licenciado en administración pública. Un especialista en la administración pública no existía. No existía la carrera de administración pública en el estado de Quintana Roo. No existía ni un curso ni un diplomado. La carrera de derechos humanos que hoy también existe, ¿no? El primer curso, el primer diplomado de administración pública lo traje yo a través de la Universidad Nahuac y lo tomamos todos en mi gabinete y un servidor. Y actualmente ya existe la carrera. Los primeros graduados de la carrera de administración pública de cuatro que se graduaron, tres están en el comité municipal y en el comité estatal del partido Encuentro Suceso. Ahí los tienes. Greg, es muy sonado. ¿Quieres ser senador? ¿Es parte de tu proyecto? ¿Estás trabajando por ello? Bueno, yo quiero servir a la ciudadanía y voy a trabajar para servir a la ciudadanía. Porque habemos dos personas, los que nada más hablamos y los que hablamos con hechos. Yo actualmente soy regidor del ayuntamiento y yo te puedo decir, en menos de un año que tengo de regidor, soy el presidente de la comisión de reglamentación. Hasta ahorita llevo cambiados 23 reglamentos, incluyendo el reglamento de tránsito. Estoy modificando toda la reglamentación y actualizándola. Y he hecho dos reglamentos nuevos. Estoy regulando toda la normativa municipal. Entonces, porque yo soy una persona de hechos, no de palabras, si lo vas a ver en mi informe de gobierno, actualmente pueden checar en la página de transparencia del ayuntamiento cuántos reglamentos he ya modificado y cuántos tengo en proceso de modificación. Y en cada oportunidad que tenga de servir a la ciudadanía, voy a servirlos con profesionalismo, voy a servirlos con pasión. Y no sé hoy por hoy si vaya a ser candidato en las próximas elecciones. Seguramente sí. ¿Te gustaría? Sí, por supuesto que me gustaría seguir sirviendo a la ciudadanía. Entonces, pero en su momento tomaremos la decisión. Por el mes de noviembre ya te podré contestar esta pregunta. Si voy a ser candidato a la presidencia municipal nuevamente, ya se puede, ya hay reelección, o voy a ser candidato al Senado o a una diputación. Te agradezco mucho que hayas... Al contrario. ...dado este espacio, este tiempo para platicar sobre ti como regidor y tus planes. Y por supuesto, ¿qué mensaje le quieres dejar a toda la gente que nos está viendo a través de las redes sociales? Decirles que la única forma de cambiar México es cambiando nuestra mentalidad. Estamos entrando en esta era de la información cibernética y debemos de hacer una revolución, pero una revolución de conciencias, donde estemos conscientes de que nosotros tenemos el poder, a través de nuestra credencial de elector, de poder elegir a nuestros gobernantes. Entonces los invito a que ejerzamos este derecho y esta obligación con pasión y que escojamos a las personas a través de sus hechos, porque todos los candidatos dicen que van a ser maravillas, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. A la persona que le vaya a dar su voto en este 2018, investigue qué ha hecho por la sociedad, qué ha hecho por su país, qué ha hecho por México, y en base a eso tome la mejor decisión. Y una cosa, si no vota, no se queje. Gracias, Greg. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias.